Pierre Pearson es reconocido por su aporte a la literatura infantil nicaragüense. En esta ocasión nos presenta sus dos nuevos libros con seis cuentos infantiles ilustrados. Los temas especiales en estas ediciones abordan situaciones actuales que viven nuestros niños. El Espíritu Cibernético es un libro que trata sobre el problema de la adicción de los chavalos a los juegos y a los medios. A través de la computadora y de internet que se vuelven adictos y se pierden de socializar y desarrollar destrezas que les ayudan a ellos para la vida diaria y para la convivencia. Es parte de nuestro desarrollo como seres humanos y no podemos olvidarnos y darle la importancia adecuada que tienen los medios, pero también dosificarlo. Por otro lado, Luna Fantástica tiene una temática bastante conocida. Luna Fantástica es un libro de cuentos que contiene cinco historias sobre variedades temáticas. Es a color, ¿verdad? Tiene cinco diferentes personajes principales. Es un elefante, en el otro cuento es un ratón, en el otro es un dragón y así vamos con diferentes personajes. Estimular el hábito de la lectura en los niños es esencial para su desarrollo. No se olviden, ¿verdad? De que el libro es básico para la vida de un niño, que es uno de los juguetes más importantes que puede tener un niño, que es algo que es una inversión, ¿verdad? No es un gasto, sino que es una inversión. O sea, que los niños tengan una buena biblioteca es importante para que puedan ellos escoger y puedan ellos ir ya desarrollando desde pequeños esa destreza para cuando lleguen al colegio ya vean al libro como un aliado, como un amigo, ¿no? Lo vean como algo impuesto, ¿no? Algo que es ajeno a tu día a día. Por eso en la casa es bueno tener los libros que los padres lean, que se vea como algo natural, como algo que es parte también de la vida diaria, como todo lo demás, como los alimentos, como todo lo que nos rodea, ¿verdad? Para la vida normal diaria. Estos dos libros ya se encuentran disponibles. Bueno, los libros están ya en librerías Hispamer y Literato, están en varias sucursales, pueden buscarlos ya. Y espero que lo disfruten, espero que continúen apoyando esta labor. Ya son 10 libros los que tengo publicados y ya se están utilizando en los colegios, ya se utilizan en los diferentes proyectos y ya están sirviendo para los maestros, para que los maestros puedan impartir clases basadas en la temática que el libro lleva. Con imágenes de Salvador García y edición de Lisette Vargas, para Revista de Sol a Sol, Jacqueline Celedón.